El día de hoy la persona se acerca a las instalaciones de la ESA en Parnazo y se le informa lo que le estoy mencionando y de una aceptó que le colocaron de manera provisional mientras se analiza el de él aquí en el laboratorio de Bucaramanga y él aceptó, pues en tal sentido, ya prácticamente en este momento tengo entendido que se está normalizando al cliente. Eso fue lo que ocurrió realmente, prácticamente a través del proyecto o pérdidas, nosotros lo que hacemos es detectar que la medida del usuario funcione adecuadamente y registre realmente el consumo que está consumiendo bajo la redundancia. Eso fue lo que ocurrió con el usuario el día de hoy, tengo entendido en la tarde, en este momento se está normalizando dado que el cliente se acercó a la empresa.